Bienvenidos amigos, soy Sarasara y ya estoy en línea hoy día instando a Teresa Ramírez de Álvarez, ella es presidenta del Comité de Apoyo Social de San Borja. Flamante esposa del alcalde de San Borja, que como pareja también hacen una linda labor y dan un maravilloso ejemplo. Bienvenida a Sarasara en línea. Gracias Sarita, como siempre yo feliz de la vida de conversar contigo y con todos tus oyentes. Gracias, aprovecho la oportunidad para saludarlos y para mí es un placer esta entrevista. Y una invitación a la gente. Por supuesto, como no se sintonizara a Sarasara, que cada vez que está en su programa nos trae maravillas y nos trae muchísima sensibilidad social, que es lo que tendríamos que tener en todas las emisoras. Muchísimas gracias Sarita. Gracias Tere por estar con nosotros. Bienvenidos, esto es Sarasara en línea y esta parte me encanta porque entramos a hablar de todo lo que es salud y bienestar. Para eso tenemos a la señora Marina Salas Contreras, de 78 años de edad. Ella es cusqueña. Si lo escuchas, pónganse en línea con Sarasara, que da tantos buenos consejos. Sarasara en línea. Gracias Marina por estar con nosotros. Sí, las gracias por llamarme y te... Soy Sarasara y estamos en línea junto a un personaje que lleva de trayectoria más de 40 años haciendo rock nacional. Él es Carlos Guerrero y ya está con nosotros. Hola amigos, soy Carlos Guerrero y estaré con Sarasara en línea y con todos ustedes para ver qué nos depara el futuro y el destino a través de las cartas y el tarot terapéutico. No te lo puedes perder. El cliente tarotista, sino también un fabuloso astrólogo. Él es Giancarlo Sandoval y está con nosotros en línea ahorita. Júpiter transita el 12 de este mes por el signo de Géminis. Es favorable para todos porque esto inspira mucho la comunicación. Imagínate tuyo con un programa de radio que me parece increíble. Estará con nosotros un especialista en el campo, psicógrafo, canalizador, médium, especialista en tarot egipcio y ya está con nosotros. Él es Renato Portal. Te invito a todos los oyentes de esta radio tan importante en la capital a estar presentes en este programa que yo sé que va a dar mucho que hablar. ¿Cómo funciona? ¿Qué cosa es una psicografía? Hola, soy Alejandro Molinari, facilitador de Feng Shui y estaré junto a Sara Sara, acompañándonos en el tema de cómo el Feng Shui puede favorecer tu vida, tanto en el amor, tu salud y tu prosperidad. Te esperamos. Y hoy día nos acompaña el doctor Julio Segura para hablar más de este tema y cómo redunda en nuestra salud nuestra actividad. Cuándo es bueno, cuánto es bueno, siempre es bueno y hoy día vamos a estar con él. Mi nombre es Julio Segura Pérez, soy médico traumatólogo, delegado de la Década del Hueso de Articulaciones, que es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud. Quiero invitar a todos nuestros amigos que nos llamen, tenemos muchas informaciones importantes para que nuestros amigos siempre puedan ellos tener consejos valiosos en su vida. Muchísimas gracias, Julio. Nos estás orientando un montón y este es solo el principio, imagínate cómo va a ser después. Muchísimas gracias, un beso grandote. Gracias por estar con nosotros aquí en Sara Sara en línea. Gracias a Sara Sara y hasta otra oportunidad. Aló, Sara Sara. Qué gusto, qué gusto amigos. Bueno, yo soy Muriel Valvivia, soy astróloga, cosmobióloga. Estaré aquí en el programa con Sara Sara para contestarles directamente sus preguntas. Recuerda que tú también puedes hacer tus consultas a nuestros especialistas comunicándote a Radio Capital 96.7 FM donde tu opinión importa. Esto es Sara Sara en línea.